Y Funes clausuró ayer sus terceras jornadas gastronómicas sobre el brócoli. El concurso local de platos con brócoli puso el broche final a este fin de semana de exaltación de esta verdura. Los gaiteros fueron los encargados de amenizar el concurso local de platos de brócoli que se celebró en la sociedad Sancho IV. Al mismo se presentaron 12 elaboraciones que fueron valoradas por el jurado compuesto por Sara San Juan, Elena García, Álvaro Cirauqui y Alberto Galdona. Hemos venido todos los años, pues nos gusta, porque nos animan a que hagamos tortillas, hamburguesas, cocletas, cosas de esas. Y luego, pues que es tan buena la verdura, pues hemos ido al vírto a que nos enseñen un poco cómo se congela y cómo estas historias. Y vaya, nos ha gustado todo lo que han hecho, sí. Durante el evento, el restaurante Peñalén se encargó de servir un aperitivo con pinchos como brócoli con tempura en salsa de foie y torrezno o cremita de brócoli con jamón. Salsa de foie. Encima le estoy suave. Brócoli con tempura y torrezno. El objetivo de las terceras jornadas gastronómicas del brócoli desarrolladas durante todo el fin de semana ha sido realzar el papel de esta verdura, y es que Funes produce nada más y nada menos que 14 millones de kilos de brócoli al año.